... Bienvenidos otra vez amigos, vamos a presentarles un vídeo que no es un vídeo, son dos vídeos y además muy completos, pero mejor se lo explican en la demostración. Esto si es un sorprendente invento, dos vídeos reunidos en uno solo de sistema VHS y con la comodidad del mando a distancia desde el que además puede programar. Con el doble vídeo podrá dar rienda suelta a su creatividad haciendo sus propios montajes, porque dispone de dos conexiones, una para audio y otra para la cámara de vídeo. Ya sabe, dos vídeos en un solo aparato capaz de ofrecerle un amplio abanico de posibilidades gracias a su doble platina. Con él podrá copiar de una caseta a otra sin preocuparse de nada, porque el vídeo también dispone de sincronización automática. Además, es perfecto para no perderse emisiones que se solapan, porque permite grabar dos canales de televisión distintos en ambas platinas al mismo tiempo. ¿No le parece un gran invento? El doble vídeo tiene un año de garantía y un precio de 59.900 pesetas. Y este es otro gran invento, porque es un televisor chiquitito que usted puede llevar a cualquier parte de la casa o donde quiera y que además lleva radio incorporada. Teletienda reúne para usted la radio y el televisor en un sofisticado aparato japonés. El control de mandos permite el avance o retroceso automático de canales y el ajuste del brillo y del color para el televisor. La radio sintoniza dos bandas, onda media y frecuencia modulada. Tiene entradas para antena exterior, vídeo, auriculares e incluso para adaptador a la red, aunque concebido como portátil, funciona con cinco pilas pequeñas con total autonomía. Su pantalla de 2,9 pulgadas es de cristal líquido, evitando así molestos reflejos y ofreciendo una gran calidad de imagen. Un moderno aparato, ligero y de reducido tamaño, fácil de llevar, que le permitirá ver televisión o escuchar cualquier emisora de radio en cualquier lugar. Todo un capricho que no debe dejar escapar. La tecnología de un producto japonés, el respaldo de una prestigiosa marca y un precio especial a su medida. El radiotelevisor color con seis meses de garantía tiene el buen precio de 25.900 pesetas. Y ahora les presentamos dos novedades realmente curiosas. Un desarrugador, para cuando vamos de viaje o en casa, si tenemos prisa, que quita perfectamente las arrugas, no hay arruga que se le resista. Y un quita esmalte revolucionario, véanlo. Y pensando sobre todo en ellos, un ingenioso invento para mantener sus trajes y camisas a raya. Se trata de un electrodoméstico de reducido tamaño, pero de sorprendente eficacia, similar a una plancha. Tiene un depósito para el agua, que después transforma en vapor, para actuar enérgicamente sobre las arrugas, eliminándolas. Un novedoso sistema muy fácil de usar, incluso para ellos. Y especialmente útil a la hora de viajar, porque además de las arrugas, elimina todo tipo de partículas al contar con dos cepillos. Y la sorpresa para el final. Con la compra de este invento, el regalo de otro no menos ingenioso. Un pequeño quita esmaltes automático que funciona con pilas, y que a partir de ahora, se encargará de eliminar la laca de sus uñas de forma rápida y limpia. ¿Le gustan? Llévese los dos pagando uno solo. El precio del desarrugador, con seis meses de garantía, es de 4.975 pesetas. Vamos a comprobar una vez más que Teletienda tiene de todo, porque si nos metemos en el baño, hay que darse cuenta que algunas bañeras son lamarda e incómodas, y hay personas que necesitan un asiento. Nosotros lo tenemos. Este producto le sorprenderá a más de uno, sobre todo por su originalidad y funcionalidad. Se trata de un asiento para la bañera, de estructura metálica cromada antioxidante, con tres láminas de madera barnizadas, que soportan perfectamente la humedad, sin sufrir alteraciones. Este asiento, que se adapta fácilmente a cualquier bañera, tiene además la ventaja de ser totalmente desmontable. Un asiento práctico, robusto y seguro, muy útil para toda la familia. Un invento que le ofrece una máxima seguridad al evitar inesperados resbalones y un doble uso. Por un lado, es perfecto como asiento, sobre todo para personas lesionadas, y por otro, puede utilizarse también como repisa o balda para colocar el gel, el champú y todos los utensilios necesarios a la hora de tomar un buen baño. El asiento de bañera cuesta 5.500 pesetas. Segunda oportunidad para ver aquello que les acabamos de presentar en esta ocasión. El doble vídeo tiene un precio de 59.900 pesetas. Radio televisor color, 25.900 pesetas. El desarrugador, más quita esmalte, 4.975 pesetas. El precio del asiento de bañera es de 5.500 pesetas. Es el momento de ver cómo se compra en teletienda. Por cierto, ¿se han fijado ustedes qué buen sistema tenemos? ¿Han visto cuánta gente? Véanlo una vez más. ¿Teletienda, dígame? A partir de su llamada, teletienda se pone en marcha. Es bien sencillo. Solo tiene que marcar el 3-09-0211, con el 91 delante se llama desde fuera de Madrid. Un equipo de profesionales estará a su disposición para todo aquello que necesite. Rápidamente tomaremos nota de su pedido. Teletienda está abierta de lunes a viernes, desde las 11 a las 20.30 horas, de forma continuada. Nosotros le entregamos su pedido a domicilio en un plazo aproximado de 10 días. Para mayor comodidad, usted puede realizar sus compras en teletienda con American Express, Dinners Club, Mastercard y Visa, o bien con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Si quiere aclarar cualquier duda, llame al teléfono de atención al cliente. El 3-09-03-03. Teletienda. La tienda en casa.